Hola que tal amigas y amigos, hoy día estamos preparando un riquísimo atole de guayaba si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia bueno aquí ya tenemos listos nuestros ingredientes ya organizados los vamos a ir nombrando conforme los vayamos utilizando comenzamos con las guayabas, aquí tenemos tres de buen tamaño son aproximadamente 450 gramos, ya están bien limpias las lavamos bien y ahora solo la vamos a cortar de estos lados y lo vamos a cortar en trozos más pequeños para poderla cocinar bien y licuar ahora en una ollita suficientemente grande pusimos dos tazas de agua donde vamos a poner una rajita de canela 200 gramos de piloncillo si no tiene piloncillo puede utilizar azúcar moreno aproximadamente 200 gramos también o al gusto lo llevamos al hervor a fuego mediano para que se disuelva el piloncillo ya rompió en hervor y ya una vez diluido el piloncillo vamos a poner las guayabas y esto lo vamos a dejar en cocción a un hervor mediano a fuego mediano por aproximadamente 12 minutos o hasta que ya estén blanditas las guayabas y ya 12 minutos ahora lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar enfriar bien para poderlo licuar bueno ya que enfrió lo que hicimos con todo y el líquido en el vaso de la licuadora ya removimos la canela y ahora lo vamos a licuar bien ya la licuamos bien y vamos a pasarlo por un colador listo ahora la reservamos ahora en una olla suficientemente grande por lo que se pueda levantar la leche o sea subir vamos a ponerle un litro de leche entera me refiero a que leche de vaca que sea entera me refiero a que no sea descremada también vamos a utilizar 12 onzas de leche evaporada que son 254 mililitros si no quiere utilizar leche evaporada pues solamente añade una taza de leche más y listo vamos a esperar a que rompa en un hervoro bajito pero le vamos a estar moviendo para que no se suba y no se pegue en lo que eso está vamos a diluir en una taza de agua vamos a poner 4 cucharadas soperas o lo que viene siendo un cuarto de taza de fécula de maíz y lo vamos a mezclar bien y aquí ya en las primeras burbujas cuando ya tiene un poco de espuma le hemos estado meneando por supuesto le vamos a poner el bicarbonato de sodio o baking soda también lo conocen así es media cucharadita esto nos va a ayudar a que no se corte la leche con lo ácido de la guayaba ponemos un poquito porque luego si ponemos todo puede subirse demasiado vamos a poner el resto poco a poco como puede ver como que quiere subir pero por eso lo vamos poniendo poco a poco lo batimos bien ponemos el resto y si está subiendo mucho por eso es importante una olla grande lo retiramos un poco del fuego y lo seguimos batiendo para que baje de nuevo esto lo vamos a tener a fuego mediano bajo de aquí en adelante hay que tener mucho cuidado por eso la olla grande pero esto nos va a ayudar mucho ya que se asienta bien lo regresamos de nuevo al fuego a fuego mediano bajo y vamos a incorporar la guayaba y aquí poco a poco vamos incorporando la guayaba el puré vamos ya incorporamos el puré y ahora vamos a ponerle la maicena la volvemos a batir que esté bien diluida y la vamos poniendo igual poco a poco pero vamos batiendo y ahora si digamos unos 10 minutos más o hasta que ya espese que tenga ya la consistencia deseada puede ser menos tiempo pero es repito a fuego mediano bajo así lo vamos a estar moviendo y bueno mire aquí 10 minutos ya está listo para mi gusto puede ver lo espeso que ya está ya está listo y puede ajustar vamos un poquito lo dulce con azúcar morena si ella así lo prefiere pero aquí ya está listo lo vamos a servir y bueno mire aquí ya lo servimos para disfrutarlo estamos acompañando con unos tamalitos verdes que son riquísimos que le van muy bien también en este canal tenemos recetas de tamales de otros tipos de tamales de champurrado de atoles que van ideal para sus fiestas si gusta entrar al canal y revisar un poco eso también quisiera invitarle que se suscriba al canal para que podamos mandarle notificaciones de otros videos también activando la campanita si se merece este video un me gusta se lo voy a agradecer muchísimas muchísimas gracias de nuevo que tenga felices fiestas y yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia yo yo ¡Gracias!